Comenzaron a implementar más medidas. El área de conservación La Amistad Pacífico está trabajando en brindar más seguridad a los turistas quienes visitan el Parque Nacional Chiripó en Pérez Celedón. Se trata de 79 mojones que se ubicaron en puntos estratégicos. Son tubos metálicos redondos de 2 de diámetro por 60 centímetros de alto. Fueron sembrados en una cama de concreto preparado de 15 centímetros de profundidad. Los restantes 45 centímetros de tubo quedan expuestos a la intemperie, cada uno de ellos con su respectiva tapa plástica y con cinta reflectiva rojo y blanco. Dichos tubos fueron colocados del 12 al 18 de mayo y tienen la finalidad de guiar a los turistas. Veamos aquí los datos. En el sector de los senderos, en el Cerro Los Crestones, se colocaron 10 cada 50 metros. En el Cerro Derbis, 5 tubos cada 50 metros también. En los senderos de Ventisquero, se colocaron 10 tubos cada 100 metros. La Laguna Diquevi, 20 tubos cada 50 metros. La Laguna San Juan, 9 tubos cada 100 metros. En el caso de los senderos a las Morrenas, estamos hablando 16 tubos cada uno a 100 metros. Y en el sector de Valle Los Conejos, se colocaron 9 tubos cada 100 metros. En total, 79 tubos colocados. Como parte de los compromisos adquiridos para este trabajo, se realizó una cuenta de Wikiloc, que es una página de internet donde se pueden almacenar y compartir rutas al aire libre, georeferenciadas y puntos de interés de todo el mundo, senderismo, ciclismo y multitud de actividades al aire libre. En este caso, a nombre del área de conservación, donde los turistas podrán observar y descargar los senderos oficiales del parque y ser utilizados en dispositivos de geoposicionamiento como relojes, celulares y otros, además de ser utilizados en múltiples plataformas como Google Earth y sistemas de información geográfica. En los transectos, que por temas de visibilidad, por temas de topografía o eventualmente por temas de condiciones climáticas, la gente puede tender a sentir algún tipo de inseguridad. Entonces, lo que hicimos fue un amojonamiento de toda la parte alta, al menos de los sitios más específicos que nos van a permitir tener condiciones de mayor seguridad. Aunado a esto, se colocarán más rotulación y lonas informativas que ya están en imprentas. Asimismo, se trabajará en un plan piloto con silbatos. En ese sentido, ya cuentan con 165 que fueron donados, por lo que están analizando las opciones de que si donan o se prestan con el fin de medir el grado de seguridad. Los silbatos los consideran de suma importancia, pues si una persona se cansa de gritar, es mejor que utilice este artículo. El tema de la pandemia, tenemos que también entender que podemos aplicar un plan piloto, pero hay que saber cómo desinfectarlos, ¿verdad? Obviamente, digamos, o si se les van a dar hasta acabar existencias y ver cuál es la respuesta de la gente con relación y medir esa percepción. Pero lo que se está buscando es que si buscamos la seguridad de los silbatos como una medida en caso de extravivo de accidente, si los va la administración, si los compra, si en este caso, digamos, se van a brindar por parte del concesionario. Entonces, estos primeros silbatos es un plan piloto para ver cómo podemos nosotros establecer una ruta segura para el uso del silbato. Y obviamente, digamos, como eso es un accesorio que usted se lleva a la boca, tenemos que tener todas las recomendaciones del Ministerio de Salud para poder, digamos, en este caso, sanitizarlos, empacarlos correctamente y volverlos a utilizar. Eso es una forma, o bien, regalarlos, que esa es la otra idea, regalar hasta acotar existencias, medir el impacto de la seguridad que le brinda ese silbato y ya empezar a futuro a considerar que sea el silbato de uso obligatorio para el Parque Nacional Chiripó. Además, este mes se realizará un taller de mejoras continuas con el objetivo de analizar los brazaletes satelitales, aplicaciones móviles y mejoras en el reglamento de uso público. Si bien es cierto, Chiripó tiene un estándar de seguridad y rotulación, siempre una vida es invaluable y lo que nosotros como institución podemos mejorar y agregar a los sistemas de seguridad es indispensable, pero de igual forma también un llamado a la ciudadanía para que también estas mejoras y las condiciones con que debe desarrollar un turismo responsable, por ejemplo, de no caminar solo, por ejemplo, digamos, de siempre hacerlo en los horarios permitidos, hacerlo legalmente, no que sea un turista ilegal, de poder desarrollar sus caminatas dentro de los senderos y no salirse de los senderos. El Parque Nacional Chiripó recibe tanto turistas expertos como inexpertos, por lo que bajo el concepto de Chiripó Seguro, se continuarán aplicando una serie de medidas. Todas estas decisiones se toman tras recomendaciones hechas tras la muerte de una turista hace pocas semanas.